La primera pregunta, bueno y las voy a leer de forma literal, absolutamente, sin leer la entidad que la ha enviado. Informe de necesidad, vamos a abordar el informe de necesidad, ya sabéis que esto se regula en el artículo 116, ya sabéis que tiene un contenido muy exhaustivo, yo creo que muy relacionado con el hecho de que haya que publicar ese informe de necesidad, artículo 63 de la ley de contratos, y relacionado con la necesidad de que haya metadatos, es decir, de que esa publicación se realice en formato abierto y reutilizable y se puedan extraer cosas de aquí. Además, ese informe va a ser muy ilustrativo para comprender muchas, o debiera ser muy ilustrativo, de comprender, por ejemplo, por qué no se hacen lotes, o comprender por qué se ha exigido una determinada solvencia, o por qué se ha llevado a cabo una valoración de los criterios de adjudicación, que ya conocéis que tienen que tener una formulación objetiva, una descripción clara, precisa, para que los licitadores o las entidades licitadoras sepan qué se valora y cómo se valora. Bueno, leamos ya la pregunta. Respecto al informe de necesidades a que hace mención el artículo 28 y 116, es cierto que el artículo 116 establece que el expediente se iniciará por el órgano, motivando la necesidad del contrato. Hasta ahora, en nuestro Ayuntamiento, el técnico del área correspondiente, mediante un informe, es el que pone de manifiesto la necesidad de la obra, el suministro, el servicio en cuestión y las características de los mismos, para luego el Alcalde, en la resolución de incoación del expediente, aprecie y justifique esta necesidad detectada por los técnicos y ordene la incoación del procedimiento. No obstante, cada vez nos encontramos con más reticencia por parte de los técnicos municipales a poner de manifiesto estas necesidades y a argumentar que a ellos no les corresponde esta función. Si bien el artículo 73, apartado 2 del Reglamento General de la Ley de Contratos, me está diciendo aquí algo del año 2011, la ley ya sabéis que es el de 2017, pero bueno, vamos a leerlo, recoger expresamente que los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano, determinando la necesidad de la prestación del objeto del contrato, bien por figurar esta en planes previamente probados o autorizados, bien por estimarse singularmente necesaria. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la necesidad, las características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato. Mi pregunta es, ¿es correcto lo que venimos haciendo hasta ahora? Es decir, ¿los técnicos pueden poner de manifiesto esta necesidad y luego ser el órgano el que la aprecie y ordene la incoación del procedimiento? Yo lo primero que creo que es importante es saber qué contrato estamos llevando a cabo y por qué. Voy a decir muy claramente, yo en mi andadura también en la administración, en este caso en un ayuntamiento, había cuestiones que tenían un marcado carácter técnico. Me invento, si hay una escuela que tiene un tejado que requiere de una serie de actuaciones de rehabilitación, porque hay goteras, pues con perdón el alcalde, ¿qué demonios va a decir sobre eso? ¿Sobre qué actuación hay que hacer? ¿Sobre qué tiene que comprender? Es que no lo entiendo muy bien. Es decir, tendrá que haber un informe técnico. Si ahora resulta que... Me invento. Los servicios jurídicos necesitan apoyo para hacer pliegos tipo porque no tienen suficiente personal y sí que quieren llevar a cabo esto. Bueno, pues el área responsable de llevar a cabo la contratación, tendrá que decir, oye, pues mira, no tenemos medios. El órgano de contratación, pues al final lo que va a hacer es recoger esa petición. Si de servicios sociales nos dicen que hay que hacer, le dicen a otro área que es de obras, que hay que realizar una sete de obras para transeúntes o personas que están sin hogar, porque ha crecido en este porcentaje X las personas que están sin hogar y esto es un sitio del norte, bueno, en ningún sitio debiera haber personas en la calle, pero imaginaros en un sitio que haga frío donde las personas estén sin hogar. Entonces servicios sociales te dicen al área que me invento de obras o proyectos estratégicos y tal que debe hacer esto y luego el órgano lo aprobará. Es decir, yo sí que creo que la parte técnica aquí va a ser vital y que deben de ser el personal técnico quien haga esto. No lo dice expresamente la ley. Es verdad que el reglamento de contratos en este caso para mí resultaría aplicable, aunque al final ese informe de necesidad lo vaya a aprobar como también van a aprobar los pliegos. Pero eso es como si decimos, no, es que el pliego de prescripciones técnicas lo tiene que redactar el alcalde, porque como es quien lo va a aprobar, hombre, por favor, no sé, hacemos a veces unas preguntas, no lo digo por esta pregunta, sino por lo que insinúa. Insinuación, es decir, yo me niego a hacer cualquier tipo de informe de necesidad. Otra cosa es que habrá cosas sobre las que ese personal técnico dirá, oye, a mí esto ni me va ni me viene. Es decir, hágame usted una petición. Es decir, cuando dicen, oye, queremos que haya obras de mejora en el colegio tal, pero no es que haya ningún problema, como cuando uno mejora su casa. ¿Y por qué van a hacer esas obras? Porque están los presupuestos o porque hay una orden política. ¿Vale? Es decir, el día tal se aprobaron los presupuestos, incluyéndose una partida para la rehabilitación y mejora de todo. Y ahora tú, como persona técnica, persona técnico, tendrás que decir en qué va a consistir eso. Yo como político te he dicho que quiero mejorar esas instalaciones. Tú me tendrás que decir cómo lo hago. O yo como político te he dicho, oye, hay que mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y tú, como técnico o técnica de bienestar social, pues tendrás que decirme cómo lo podemos hacer. Si hace falta, pues adjuntar un correo electrónico con esa petición de la dirección del área o del servicio del ayuntamiento o de quien sea, pero luego el desarrollo creo que sí que tiene que tener ese componente técnico y que hay que defenderlo además. También, por cierto, por una idea que creo que es importante y es la separación de roles. Yo sé que hay personal político que ve estos vídeos, os aprovecho para saludaros, pero creo que el personal político debiera plantear cuáles son las líneas maestras. Es decir, ¿yo qué quiero hacer? ¿Con qué me quiero comprometer? Pero tú dime cómo lo hago. Es que con perdón. Como pongamos a personas inexperimentadas a decir cómo hay que rehabilitar un edificio, ojo, que es muy frecuente. Esta pregunta también es muy divertida. Dice, ¿contratos menores con licitación? Dice, actualmente publicamos en la plataforma la licitación de contratos menores con licitación. Yo no sé dónde está regulada la ley, pero bueno, si lo queréis hacer, pues inventaros un procedimiento porque no hacéis un supersimplificado. Pero bueno. Se realizan igual que se tramitaría un procedimiento abierto, si bien la tramitación es más ágil por los plazos y documentación. O sea, ¿más fácil que un abierto supersimplificado que son 10 días hábiles o 5 días hábiles? ¿Sólo hay un sobre? ¿No hay que acreditar solvencia? ¿Y sólo hay criterios automáticos? Bueno. Actualmente, sólo aceptamos que se tramite como contrato menor licitaciones a aquellos expedientes que se tratan de necesidades puntuales, no planificables y, por tanto, no recurrentes. ¿Podríamos llevar a cabo contratos menores de esta manera para prestaciones recurrentes y periódicas? Yo creo que el problema no está tanto en si se hace un contrato menor o no para una prestación recurrente, porque la ley no dice en ningún momento, aunque se ha intentado modificar para decirlo, de hecho, en Navarra, por ejemplo, se ha dicho limitando el porcentaje, limitando el importe de los contratos menores en función de prestaciones recurrentes. Dicho de otra manera, se impide llevar a cabo, creo que es en el artículo 81 de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra, se impide llevar a cabo una contratación cuando se trata de una prestación recurrente y en los años, no sé si dicen los 48 meses anteriores, se haya alcanzado ya la cifra de 15.000 euros. Si tú en los años anteriores ya has alcanzado 15.000 euros y la prestación es recurrente, no puedes licitar por la vía del menor. O sea, que dais publicidad, oye, pues fantástico dar publicidad para que los menores los conozca todo el mundo, pero es el problema de la calificación y el uso de un procedimiento indebido, que sí que le estáis dando publicidad, pero no estáis siguiendo la normativa del procedimiento, en este caso, que tendría que ser, vamos a decir, si pensáramos en un contrato a cinco años o en el tiempo en que podamos determinar que no van a cambiar esas prestaciones, ni ese importe, ni esa forma de pago, es decir, que para que haya recurrencia no es solo que haya una prestación recurrente, es que tú puedas programarla, que tú puedas programar que no va a haber una variación sustancial de los elementos básicos, son cosas también un poco más, vamos a decir, más estrictas. Bueno, entonces, yo en conclusión creo que si es una prestación recurrente habrá que atender a ver cuál es el importe total en cinco años, por ejemplo, y si pasa del importe de 15.000, pues yo no lo licitaría así, es mi consejo, lo licitaría por el importe y por la publicidad, plazos, procedimiento, que corresponda. Estamos valorando hacer SDAs, pero tenemos muchas dificultades por tratarse de CPVs muy dispares. Bueno, no importa que haya CPVs dispares en los CPVs, ¿vale? Al final, en los SDAs, yo creo que no hay ningún problema. Lo bueno es plantearlos desde el principio. A ver, y que cuando hagamos una licitación tengan todo relación entre ellos. No aprovechéis para hacer un SDA que implique absolutamente todo lo que hacéis en la entidad. Pero si se dedica a una cuestión coqueta, no lo veo mal. PANAPs modificados, ¿no? Dicen, ¿el régimen jurídico de los modificados previstos en los artículos 203 a 205 resulta completamente aplicable a los PANAPs? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque ya el artículo 319 de la ley nos dice que del 203 a 205 se aplica, 206, que es el que marca que hasta el 20% los modificados no previstos son obligatorios, no aplica, 207, que marca el procedimiento, no aplica, y luego los artículos correspondientes, 301 para suministros, 309 para servicios y 242 para obras, esos no van a aplicar salvo que lo pongamos en el pliego que aplica. Dice, es que el artículo 203 remite para el procedimiento al 191. Hombre, para el procedimiento es libre, con lo cual eso no sería aplicable. De hecho, me pregunta esta persona, ¿es posible analizar el cumplimiento de prescripciones técnicas aunque no se valoren esos aspectos? Claro que sí. Es que una cosa es que algo sea a más y otra cosa es que cumplan. O sea, si yo estoy pidiendo un ordenador que tenga una batería portátil que dure 10 horas, yo puedo pedir esa muestra aunque no valore el aumento del número de horas que dura la batería. ¿Vale? Por cierto, siempre con, vamos a decir, con proporcionalidad. O sea, dice, fábrícame esto para ver si funciona bien. Hombre, es que la fabricación es parte del contrato. Pero mira como tu cuñado lo tiene fabricado, ¿eh? ¡Ay, que espabilado! En fin, suele pasar.